Con la nueva reforma tributaria, el gobierno espera recaudar 15,2 billones de pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Rastrepo, aclaró que esta reforma no tocará el IVA ni las pensiones, puntos que en la anterior propuesta de reforma generó rechazo de muchos sectores. En esta iniciativa se ha sido cuidadoso en no tocar el tema del IVA, en no tocar el tema de las pensiones, en no tocar el tema de la base de personas naturales en el impuesto de renta, porque tenemos un compromiso también con esas clases vulnerables de nuestro país, que son, entre otras, además, motor de reactivación de nuestra economía a mediano y largo plazo. Esta reforma, de acuerdo con lo anunciado por el gobierno, tendrá entre sus prioridades la austeridad, es decir, se recortarán los gastos del Estado, también se endurecerán las acciones para perseguir a los evasores de impuestos y se mejorarán los mecanismos de recaudo. En cuanto al componente social, el presidente Iván Duque explicó que se mantendrán incentivos económicos para los más afectados por la pandemia, como el ingreso solidario. Así como está el ingreso solidario, el PAEF, este acompañamiento al primer empleo y la matrícula gratis, hoy también se hace un esfuerzo grande. Y es que con el ingreso solidario extendido hasta diciembre del año 2022, estamos introduciendo acerca de 200.000 familias nuevas a ese programa, 200.000 familias que van a estar protegidas. Y de pronto en el ambiente citadino no somos conscientes de esto. El gobierno nacional radicará esta nueva reforma tributaria en el inicio de la nueva legislatura en el Congreso de la República, que será el próximo 20 de julio.